Sigue, 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 aquí si quieres, al lado de una mujer bonita, así mismo, para que ella le vibre aquí, mira, esa es la mujer de Genné, ay Dios, señores, esto hay que verlo, primero a Lolo, y después, ese racimo de plátano, si, usted viene, cualquiera con 10 racimos de plátano, así, dura 5 meses comiendo plátano, miren, 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 no se ve muy tan bien, por la claridad, entonces, Lolo, pero espérese, Lolo, ¿qué es lo que usted está haciendo, Lolo? El plátano va a caer, Lolo, pero, ¿así es? ¿Cómo? Ay Dios mío, pero qué jarra, cismazo de plátano, wow, 14 más, ahorita vamos a ver cuánto plátano tenía este racimo, señores, Lolo, ¿qué es lo que tú vas a hacer ahora, Lolo? Bueno, como para que el plátano no caiga de golpe, yo voy a amarrar, ¿qué plata no es ese? Es uno que anda por ahí, sí, ¿qué es lo que tú vas a hacer entonces? Entonces yo voy a coger la goma, le voy a amarrar el colín aquí en el palo, sigue, 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 aquí si querés, Al lado de una mujer bonita, así mismo, para que se le vibra aquí, mira, esa es la mujer de Genné, Ay Dios, esa es la mujer que se le vibra, mira, 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 ay Dios mío, Bueno, Lolo, ¿te echas un piropo? Sí, Lolo, tú eres luchoso, sí, soy luchoso, sí, Una pieza así que el pájaro va con la cabeza, el pájaro lo único que le pasa a la mano ahí por la cabeza es Chichang, Lolo, ¿usted cree que eso funcione entonces? Sí, porque no caiga de golpe, dame un cuchillo más pequeño, Dice, bate cambiado, hombre ponchado, vamos a ver lo que Lolo está haciendo, espero que le dé el resultado, este asunto que él está haciendo, bate cambiado, hombre ponchado, bateado y malo, no saca la bola, se poncha, se poncha, Sí, y el pinche malo, eh, el pinche malo, se deja ahí por la cabeza, Yo creí que era la bola Lolo, pero con la bola se deja ahí por la cabeza, Ah, sí, ok, listo, listo, estamos listos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, Señores, esto hay que verlo, primero a Lolo y después ese racismo de plátano, Sí, tú, ¿usted viene? Pues venga Lolo, vete el paso, espera que lleguemos, Bueno mi gente, pues Lolo está preparado para tumbar este racismo de plátano, que es como un híbrido, es decir, está fusionado entre guineo y plátano, Miren qué cosa más hermosa señores, cualquiera con 10 racimos de plátano así, dura 5 meses comiendo plátano, miren, 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 No se ve muy tan bien por la claridad, entonces Lolo, pero espérese Lolo, ¿qué es lo que usted está haciendo Lolo? ¿Pero así es? Lolo, pero ese racismo se cae con todo, ya no le dé más, no le dé más ya, muévalo, muévalo, usted nada más tiene que moverlo eh Lolo, oye, ¿Con esa es la que usted tenía que menearlo? Ay dios mío eh, ahí, 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 inore, Ay caramba, ese es el maestro Callao, miren, yo te lo dije a ustedes, miren, 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 ahí no se rompió uno solo. Ay, mi madre, pero que racimos de plátano, maestro Callao, pero eso puede ser como un Quintá. ¿Eh? Ahí, 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 el maestro Callao no es fácil. oiganle el nombre maestro callao pero que es un plátano no nos protege conserva si hay que conservarlo muy bien es esa esa variedad señores esa variedad como dios mío pero qué hará sin más de plátano wow hay allá hay que sembrar señores nada más le digo eso hay que sembrar hay que sembrar ahora se va a demanar el plátano gente dice la chica que ya no sabe de maná eso pero yo creo que sí va muy bien no lo usted que está haciendo este trabajo lo que dios usted deja que pero exactamente ella lo pela lo lleven pero tiene picarlo pero venga acá maestro callao ay dios mío señores miren qué mano de plátano cuánto plátano no tiene esa mano vamos a ver no creo que llegue a 100 plátanos 16 plátanos wow va bajando de a uno por mano vamos a ver si el otro tiene 14 ahí va la tercera mano vamos a ver cuánto plátano hecho esa tercera mano ay 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 16 17 18 19 20 21 22 como que 22 cuéntame lo individual para saber cuánto tenía aquella 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 14 más ahorita vamos a ver cuánto plátano tenía este racismo señores cuánto ustedes creen que tenía que ser así más antes de contarlo ahí cuando ustedes estén viendo el vídeo comentenme ahí cuánto ustedes creen que pueden haber ahí así cuando lo termine de contacto compararemos 14 también no pero ese plátano que seguimos sembrando si tu mercado bueno 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 yo vi dos tiene dos 6 7 14 ay 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 eso hay que preservarlo ay 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 2 3 4 5 6 7 14 14 también una de 15 y una de 16 no pero yo creo que este es uno de los híbridos mejor preparados que se ha podido ver cuánto de cuánto cuéntalo todo ahora ahora si tú lo puedes contar todo 1 2 3 4 5 5 no pero está que vamos por aquí 7 8 Juan 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 ten cuidado 8 se va a llover 9 10 11 12 12 13 12 15 16 17 estamos contando los plátanos 22 pero tú los llevas todos juntos contados como es 23 4 25 bueno yo digo que hay 75 plátanos 16 17 18 19 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 43 44 45 46 47 48 49 50 100 50 50 50 50 50 51 52 53 54 56 57 cuánto plátano entonces era que tenía 114 plátano un racismo de plátano de una carga no pero con nosotros van de una carga no nosotros con 10 10 matas de plátano así ya esa foto hay así 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 lo lo ¡Gracias!